felicidades has llegado al tercer mes de tu programa mejora tu salud este video es para explicarte cómo estarás dando atención al tercer mes de tu programa recuerda no soy doctora no diagnostico receto o trato enfermedades lo que comparto contigo es información educacional que te ayudará a hacer lo que estás haciendo ahora retomar control de tu salud porque nadie cuidará de tu salud mejor que tú y te felicito por llegar al tercer mes de tu programa ya debes estar sintiéndote diferente durmiendo mejor con más energía tienes que estar viendo cambios ya y ahora das atención a ese sistema linfático empezando a eliminar parásitos virus y bacterias te voy a explicar cómo es que yo usaría este programa para que veas los mayores beneficios en este paquete llegan dos bebidas sol vital y sin amate llega good vibrations sol clear además llega amy talks y fast track y probio iq recuerda estos vídeos no son para explicarte lo que contienen estos productos tú puedes entrar a mi canal y ver vídeos específicos donde hablamos de lo que contienen y puedes contestar todas esas preguntas esto es simplemente para explicarte como yo tomaría el paquete y como bien lo puedes hacer tú este tercer mes de tu programa nada ha cambiado en términos de tus bebidas igual como te has tomado el cinamate hasta ahora lo seguirás haciendo igual como te has tomado el sol vital hasta ahora lo seguirás haciendo por la mañana sigue tomándote un vaso de 16 onzas al despertar y esta vez acompáñalo de tres cápsulas de amy talks una hora después o más depende como sea tu horario ya estás listo para el good vibrations good vibrations cambia un poquitico de como lo hiciste el mes pasado ahora vas a usar una medida y media por eso hazlo en más agua te sugiero que lo prepares en 16 onzas de agua ya para ahora te has acostumbrado al sabor te has dado cuenta que no se espesa es muy fácil de beber una medida y media hay un medidor adentro recordarás estás llenando lo entero y llenando lo hasta la mitad este solamente lo harás una vez en el día el mes anterior lo hiciste dos veces entonces eso cambia también cuando te tomes el good vibrations acompáñalo de tres cápsulas de soul clear si eso es lo que yo haría tres cápsulas de soul clear si eso es lo que yo hago eso es todo lo que haces por la mañana siguen tus bebidas durante el día cuando llegue la hora de acostarte a dormir son tres cápsulas de fast track y son dos cápsulas de probayo aquí y ese es su programa del tercer mes es muy sencillo lo único que tienes que recordar es que cambiamos de aceite busca tu cajita que fue la que te llegó el primer mes con todos tus aceites y busca la que se llama comfort igual como tú has hecho los aceites hasta ahora cada mes has tenido uno en la mis en el mismo orden vas a usar este en las mismas áreas que se había mencionado así que solamente cambia de aceite y esa es la manera que vamos a usar este paquete te llegó una hoja con información en cuanto a cómo usarlo pero ahora puedes ver en persona en vivo a veces se asocia o se organizan mejor los pensamientos en el cerebro recuerda que este es un mes igual que el mes anterior para mover muchas cositas del cuerpo y sacarlas así que vas a estar viendo muchos cambios beneficiosos y debe haber un aumento en tus eliminaciones fecales eso es lo que estamos logrando en estos dos meses la persona que te dio este vídeo te va a orientar en términos de si hay que subir o bajar la dosis del fast track las recomendaciones vendrán dependiendo de lo que tú estás sintiendo y tus reacciones en el programa así que pregúntale a la persona que te llevó a este programa y que te está dando de seguro seguimiento si soy yo ten la seguridad de que tú y yo estaremos hablando en cuanto a eso y bienvenido a tu tercer mes nos vemos en el próximo vídeo para que comiences tu último y cuarto mes y